Buenas tardes a todos. La verdad es que los protagonistas de este premio son los docentes. Estoy muy contenta porque este premio que entregamos hace 10 años desde Fundación La Nación, junto con Galicia Osde y todos nuestros socios Educar 2050, Cimientos, la Universidad de San Andrés, Telefe y Latam. Está tan alineado todo lo que se dijo hoy que no voy a decir nada, simplemente los voy a presentar. Ellos son docentes que han podido reconocer los talentos en sus alumnos en contextos adversos, vulnerables y que pudieron creer y confiar en ellos y lograr estos proyectos que hoy premiamos. Bueno, quiero agradecer a todos los que acompañan, al jurado especialmente compuesto por especialistas en educación de diferentes ámbitos que tuvo la gran y difícil tarea de elegir a las ganadoras y menciones de los 255 proyectos que se presentaron en el premio. El jurado fue Magdalena Estrugamú, Juan Carlos Tedesco, Agustina Blanco, Patricio Bernabé, Domingo Tabarone, Inés Aguerrondo y María Eugenia Podestá. Y como ya contaba, el premio que organizamos lo logramos hace 10 años por el apoyo del Banco Galicia, Fundación OSDE y la Tama Argentina, Cimientos Educar, Telefe y San Andrés. Bueno, antes de llamar a las escuelas ganadoras y a las menciones, quiero compartirles un video que resume el trabajo de estos docentes. En general vienen de barrios muy vulnerados, con situaciones de vivencias personales también bastante complejas. La escuela está ubicada en un barrio que por lo general suele aparecer en los medios de comunicación solo por asesinatos, violaciones, robos a mano armada, etcétera, etcétera. Acá en Mariloche hace mucho frío y casi. Hay un 45% de la población que no cuenta con gas. En la casa que estuvimos trabajando tenía un tacho donde quemaba lo que encontraba. ¿No? Quemaba plástico, basura. Mi nombre es Mariano Campi, trabajo como profesor de construcción natural en la Escuela Técnica Neuén Peumán, en San Carlos de Bariloche. Mi nombre es Ariel Cordisco, soy docente en inglés y profesor en la Escuela de Comercio Nº 1 Joaquín P. González, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Alberto Claudio López Camelo, soy profesor de Historia y Ciencias Sociales y trabajo en la Escuela Secundaria 1 de José C. Paz. La idea del proyecto surge fundamentalmente de considerar que los métodos tradicionales de educación están fracasando y que hay que buscar otros métodos de atraer a los chicos al conocimiento. Nosotros trabajamos con adolescentes, ¿no es cierto? Y a veces empezamos a dar clase a las 8 de la mañana y ellos tienen muchas más ganas de dormir que de prestar atención a un aula teórica. Pensé en cómo podría llegar a ser una enseñanza del inglés que integrara no solamente la enseñanza de la lengua extranjera, sino también de la lengua materna, el español, y la integración de nuevas tecnologías. El profesor Ariel, que es profesor de inglés en el colegio, promueve un proyecto donde nosotros subtitulamos diferentes videos, en este caso poemas. Generalmente en las primeras clases la palabra o la frase repetida es esto es muy difícil, profesor. Y de forma casi inmediata de esa frustración hay una concentración y un esfuerzo por tratar de superar eso. El proyecto de cine está desde que apareció el plan Mejoras y una de las actividades era que los alumnos sientan pertenencia. Utilizamos los medios audiovisuales como formato de investigación. Los temas por lo general los proponen ellos y sobre esa base comenzamos a trabajar en los documentales. Yo los dejo solos trabajando. Para eso tienen que ir preparados, saber qué es lo que van a preguntar, haber investigado sobre el tema, saber que no se pueden trabar porque no va a estar el profesor para sacarle las papas del fuego y resolver inclusive las cuestiones técnicas. Me parece que eso fomenta también la autogestión de los chicos, la ayuda entre ellos que aprendan a resolver los problemas por sí mismos. Y bueno, acá cuando neva, neva bastante, no puede salir. Así que pasamos a cerrar con las nenas en pleno invierno. Entonces nosotros lo que hacemos es mejorar térmicamente las casas, tapando las filtraciones y las pérdidas y en algunos casos mejorando las aislaciones térmicas. Esto quiere decir, haciendo que la casa esté más abrigada. Y además en algunos casos ponemos una estufa que funciona con alto rendimiento. Quiere decir que aprovecha mucho más al combustible que se le pone a una estufa. Me genera mucha alegría porque yo igual antes, hace mucho tiempo atrás, vivía en una casa de madera. Yo sé que la leña le va a rendir más y no va a gastar tanto. Con montones de materiales que se usan de reciclado se puede hacer la casa, se pueden hacer ventanas con parabrisas de autos, se pueden hacer techos de pasto con materiales reciclados y con materiales naturales y con tierra. Y estas son casas súper eficientes y muy térmicas. Antes de la aplicación del proyecto, un 30% de los estudiantes tenía pendiente la asignatura de inglés. El año pasado, ese 30% cayó a un 20%. El hecho de tener un aporte de afuera para nosotros es fundamental porque el proyecto para el año que viene es abrir y que las escuelas empiecen a trabajar en red y además continuar y ampliar la idea esta de documentar el barrio. Yo soy una convencida de que el uso de las tecnologías de la información en el aula es algo inminente. Cuando estuvimos trabajando en el chiflete, ellos nos decían cómo hacerlo. Hay que pisar acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ver a un adolescente, a un joven, apropiarse de eso, tener el poder de transmitirlo, eso fue muy gratificante. Esto me hizo crecer mucho porque yo directamente no hablaba absolutamente nada. A mí me genera un montón de alegría. Sabes que estás haciendo un bien para la comunidad. Muchas veces lo que han logrado con esto es ponerse en el lugar del otro. Cuando vos entrevistás a alguien que te cuenta lo que le pasó en su vida, es imposible que vos no sientas empatía con esa persona. Y si nosotros sentimos empatía por el resto de los seres humanos, la sociedad puede llegar a mejorar. Este aprendizaje lo que nos deja a nosotros como alumnos es el ver lo que pasa en la sociedad, digamos. Nosotros como vivíamos en una burbuja. Y nos tomamos con la realidad de que hay gente que padece ciertas cosas o se curvan de ellos. Y nosotros no lo sabemos. Es una escuela de integración y base a eso e integra a chicos de todas las clases sociales y de todos los lugares con problemáticas diferentes. Y la escuela te ayuda a crecer como persona cuando te incluye y cuando no sos excluido socialmente. Sin lo afectivo, sin lo relacional, no hay posibilidad, me arriesgo a decir, de que los contenidos sean significativos. Bueno, ahora voy a llamar a los docentes para entregarles el diploma y también al responsable del proyecto para que puedan compartir unas breves palabras. Les pido a las escuelas, a la medida que las voy nombrando, que suban al escenario y a los socios que van a entregar este reconocimiento. Por el proyecto Documentar el Barrio de la Escuela de Educación Secundaria Número 1 en Buenos Aires, José C. Paz, entrega María Laura Chela de Fundación OSDE. A través de este proyecto, los jóvenes... Gracias. Yo mientras voy contando. A través de este proyecto, los jóvenes producen documentales vinculados a temas de su realidad cercana. Así, investigan a fondo distintos temas vinculados a las ciencias sociales. La discriminación, la violencia de género, el abandono escolar, la vida de los cartoneros. Más de 30 alumnos por año participan de forma voluntaria en horario extraescolar, incluso hasta sábados y domingos. Los que antes les resultaba aburrido, ahora lo quieren aprender. Bien. Pertenezco a dos excelentes equipos de trabajo. Por un lado, un grupo de profesores que desde hace 10 años, trabajando cada uno en su escuela, coordinamos para desarrollar este proyecto de investigar, hacer que los chicos investiguen la realidad social a través de videos documentales. Por otro lado, el equipo de la escuela número uno, cuyos directivos y ex directivos inclusive, tomaron en serio este proyecto y lo convirtieron en algo institucional. Dándole un impulso a través de un taller de cine que los chicos hacen en contraturno y en forma voluntaria. La escuela uno está situada en la intersección de lo que yo llamo barrios de la abundancia. Abundan la pobreza, la marginalidad y la desocupación. Abunda la droga, el alcohol y la violencia. Abundan las calles de tierra que cuando llueve se transforman en lodazales. Abunda la corrupción gubernamental y policial. Abundan las familias disfuncionales. Abundan los planes sociales, concebidos no como derechos ciudadanos, sino como herramienta clientelar. Abunda lamentablemente la resignación y la idea de que no va a cambiar nada. Ahora, no son todas pálidas. O mejor dicho, no todo abunda. También hay cosas que faltan. Faltan cloacas, falta agua corriente. Falta gas en la escuela. Así que en el invierno abunda el frío. Falta la presencia del Estado. En ese marco, nuestros estudiantes, cámara en mano, salen a recorrer el barrio. Con temas que ellos eligieron. A investigar y a tratar de... No de conocer la realidad porque la conocen. Sino tratar de entender las causas. ¿Por qué? Porque es la única forma de transformarla, ya sea de lo individual o colectivo. Nosotros queremos agradecer profundamente a la Fundación La Nación, a Educar 2050, a la Fundación OSDE, a la Universidad de San Andrés. Y a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que nos otorgan este premio. Por otra parte, también queremos agradecer a las 255 escuelas que se presentaron en este premio por el ejemplo que nos dan. Y en particular a Teresa y el profe Risi por la eterna amabilidad que tienen con nosotros. Ahora, no voy a ser hipócrita. Esto ya a título personal. Hay cosas que me parece que las tenemos que decir. Varios de los trabajos hechos por nuestros chicos recibieron menciones, han sido reconocidos inclusive en certámenes internacionales. Uno de ellos fue traducido al danés y autoridades de educación de Dinamarca nos pidieron permiso para utilizarlo como material didáctico. Nosotros hoy tenemos el reconocimiento de instituciones privadas. En 10 años, casi ningún funcionario, casi ningún funcionario, se acercó a ver qué estábamos haciendo. Hay inspectores que se enteran de lo que hacemos porque salimos en La Nación. Y esto me llama a una reflexión, más allá de que no es el único problema, pero muchas de las ideas que se plantearon acá, muy interesantes, van a ser irrealizables si nosotros seguimos teniendo funcionarios que no quieren que se agiten las aguas para poder seguir haciendo la plancha hasta la isla paradisíaca de la jubilación. Gracias. Reitero, esto es solo a título personal, no implica de ninguna manera ninguna de las instituciones que tienen que hablar con este premio. Pero tenía que decirlo. Nuevamente, yo creo que no tienen ni idea los organizadores, la importancia que tiene para nosotros este premio. Cómo nos va a potenciar, cómo va a potenciar nuestro trabajo. Así que, nuevamente, en nombre de toda la comunidad educativa, esto no podría hacerse sin los equipos directivos que tenemos, sin los docentes que acompañan, sin el personal auxiliar que es capaz de ir a trabajar los sábados aunque no le paguen porque nosotros tenemos que filmar. E inclusive sin la gente del barrio, porque los chicos andan con cámaras costosas por la calle y jamás les ha pasado nada. Está integrado a la comunidad ya este proyecto. Entonces, muchísimas gracias por este premio y le sabremos dar muy buen uso. Por lo menos vamos a tener, por primera vez, equipos que no van a estar pagados con los bolsillos de los docentes. El segundo proyecto ganador fue la Casa de Romina de la Escuela Técnica de Gestión Social Neuempe-Humán en Río Negro, Bariloche. Entrega María Laura Tortorella de Banco Alicia. El proyecto, mediante esta iniciativa, los alumnos recorren los barrios humildes cercanos a la escuela para mejorar la construcción de viviendas precarias habitadas por familias que en el invierno enfrentan temperaturas bajo cero. Así, los chicos ayudan a sus vecinos a aumentar la eficiencia térmica de sus casas para protegerse del frío utilizando técnicas naturales y construyendo en conjunto una estufa ecológica de alto rendimiento. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me siento una persona de trabajo. No estoy acostumbrado a hablar. Me parece que todos me están mirando. No sé más que agregar. Para nosotros fue un placer sentir cómo los chicos se apropiaron del proyecto. Es más, ya con los profes, con el equipo directivo, es casi una manera de trabajo. Hay un momento del proyecto que se lo pasamos a los chicos porque, como decía hoy, el alumno que hablaba, ¿no? Somos muy antiguos para ellos y ellos le ponen la onda y actualizan. Así que, en realidad, es un beneficio que tenemos que los chicos le pongan la onda joven a lo que queremos hacer. Y fue muy interesante cómo, en vez de estar en un aula hablando de técnicas y de por qué, el motivo de cada cosa y cómo se usa cada material y todas estas cosas técnicas que tanto los aburren a los chicos, pudimos hacer que lo hicieran en la práctica. Y con el gran beneficio de ver a una familia que la estaba pasando tan mal que en poquitos días la empieza a pasar mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando llegábamos con los chicos a la casa, cada nuevo día que íbamos a trabajar y veíamos a la familia que estaban todos arrolladitos en la estufa que nosotros estábamos construyendo. Nada, fue hermoso porque el aprendizaje fue súper eficiente, la casa quedó hermosa y, bueno, se veía cuando nos venían a filmar o cuando nos hacían notas, cómo los chicos querían agarrar el micrófono, querían explicar y con qué interés contaban qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Que es un poco lo de la escuela, que es un ecotécnico, que tratamos de defender el medio ambiente, la vida sana, el amor, el compañerismo, la solidaridad. Y, bueno, todas estas cosas salieron y creo que el agradecimiento es, al haber formado un equipo con tantas ganas de trabajar y, sobre todo, los chicos que son el motor nuestro, ¿no? Y, bueno, nada más. Aplausos. El tercer proyecto, Granador, es el taller de subtitulado multimedial de la Escuela de Comercio Joaquín B. González, en el barrio Barracas, de Capital Federal. Entrega Agustina Blanco, del proyecto EDUCAR 2050. Con el objetivo de disminuir la cantidad de jóvenes que tiene como asignatura pendiente el inglés, los docentes crearon un taller que propone a los chicos subtitular material audiovisual del inglés francés al español rioplatense, como, por ejemplo, poemas, canciones y cortometrajes. Bueno, nos toca decir algunas palabras. En primer lugar, en representación de la Escuela de Comercio Número 1, directivos, profesores, docentes, queremos dar las profundas gracias por este premio, este reconocimiento, que es reconocer a los propios alumnos, ¿no? A las palabras de los alumnos. Este proyecto surge el año pasado, en una de mis clases. Estaba explicando algo en quinto año, y quería hacer una comparación con Caperecita Roja, y la narración, y la metáfora, y el camino perdido, y demás. Y, de repente, la mayoría del curso no sabía quién era Caperecita Roja. Cuestión que a mí me asombró un poco. Pensé que era un chiste. Cuando ya había subido un poco de tono en mi cara, digamos, porque me estaba enojando, pensé que me estaban tomando el pelo realmente, y, de repente, algunos de los alumnos realmente me dijeron que no sabían. Esto me hizo reflexionar y pensar qué narraciones le estaban faltando a estos chicos, desde muy chiquitos. Y qué podíamos hacer la escuela, otros profesores, ante esa falta de narraciones. Qué falta de palabras le estaba en su interior faltando, ¿no? Qué metáforas le faltaban. El taller este de traducción y subtitulado multimodial venía, en parte, a responder esta cuestión, digamos, esta falta de narrativas. No es mucho lo que uno puede hacer para suplir entre todos, que no sepan o que no tengan estas metáforas primordiales. Pero sí, uno le puede dar algunas palabras, no propias, sino de otros autores. Este año los chicos se gradúan y los demás años pasan de años sabiendo quién eres Emily Dickinson, sabiendo quién es Margaret Atwood, sabiendo quién es y qué palabras recitó Charles Bukowski y Cummings, y sabiendo algunos poemas traducidos y subtitulados por la baronesa Elsa von Freitaglorynhofen. Esto, digamos, es un reconocimiento de ellos mismos. Y se llevan, quizás, no esta gerencia de la narrativa de Capricita Roja, pero sino una palabra, una metáfora de estos autores y autores. Se llevan estas palabras y estas metáforas, y además se llevan las interpretaciones propias que ellos mismos hicieron sobre estos poemas y sobre estos autores, a partir de su traducción y su subtitulado. Y que lo más importante se lleva a la pregunta. La pregunta de cómo interpreto esto, por qué interpretar esta cosa, o qué le habilita interpretar tal o cual metáfora de esa u otra manera. Y eso es donde queremos arribar. Porque ahí es donde la educación y la enseñanza y la palabra se vuelven recursivas. en la pregunta que ellos mismos se hacen ante la palabra. Así que, bueno, muchas gracias. Por último, rápidamente, porque sé que estamos apurados, cuento que también entregamos cuatro menciones especiales, que las voy a nombrar para que suban a recibir el diploma, y voy a contar los proyectos. El primero es el Cooperativismo como herramienta educativa, del IPEA número 239, Héctor Reinal, en Córdoba General Lavalle. Entrega a Agustina Cávanac de Cimientos. Este proyecto está basado en la creación de una cooperativa juvenil de trabajo con alumnos que realizan la producción y comercializando diferentes productos como mermeladas, dulce y leche, frutas, verduras de la huerta, vivero, producción porcina, aves ponedoras y pollos. Para esto, realizan ferias en la comunidad que les permiten a los vecinos acceder a productos de calidad a un precio mucho más económico. Gracias. La segunda mención es Braille, fabricación de cartelería en sistema Braille para personas con discapacidad visual, del Centro de Educación Técnica número 18 en Río Negro, Villa Regina. Entrega a Paula Velasco de Telefe. A través de esta iniciativa, los alumnos fabrican cartelería en sistema Braille para calles, edificios y otros espacios públicos que permiten la construcción de una ciudad más inclusiva. Gracias. La tercera mención que entrega Domingo Tabarone es hermanados por el Chaguar del Instituto Agrotécnico San José Obrero en Buenos Aires de Arragueira en articulación con la Escuela Cacique Francisco Zupaz de Misión Nueva Pompeya, Chaco. Entrega a Domingo. Los alumnos de la Escuela de Arragueira buscan repoblar con plantas de Chaguar las zonas cercanas a los asentamientos del impenetrable chaqueño. El Chaguar es una planta en vía de extinción que la comunidad de Huichí utiliza como recurso para sus trabajos artesanales. Por eso los jóvenes de esta escuela agrotécnica quieren ayudarlos con la clonación y multiplicación de esta especie vegetal. Gracias. Gracias. Y la última, Misión Basura Cero de la Escuela Liceo Número 10 en Buenos Aires en el Barrio Porteño de Once. Entrega a María Eugenia Podestá de la Universidad de San Andrés. Gracias. El proyecto apunta a separar y reutilizar los residuos que se generan en la escuela, colaborando con el cuidado del medio ambiente y la movilidad sustentable a través de la fabricación de ecobloques, la elaboración de tierra orgánica, armado de billeteras y portatarjetas de colectivo con elementos descartables y campañas de concientización. Bueno, muchas gracias y continuamos. Gracias. 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 Gracias.